Me parece muy bueno, excelente, porque los padres generalmente pensamos las malas amistades o la institución educativa no hay control. Pero con estas charlas el capacitador nos hace notar que más bien estamos fallando nosotros como padres, ya que dejamos a nuestros hijos descuidados, sea por motivos de trabajo o por otras cuestiones. Nos hemos dejado apoyar más bien por lo que es la tecnología. Demos tiempo de calidad a nuestros hijos, es cierto, nuestro trabajo es muy importante. Es cierto, de pronto los padres pensamos, estoy cansado, también es este tiempo para mí. Pero creo que debemos sacrificarnos más, que ahora como madre tengo que concentrarme en mis hijas. Estas charlas para nosotros son muy importantes porque sabemos y podemos conocer el origen de los problemas, de que los muchachos pueden y están últimamente con un tema de boom en el uso de droga. Para nosotros un poco ya de una edad no ha sido algo que ha sido normal. Pero ahora es un tema que aparece hasta en la televisión, en las redes sociales, por teléfono. Nos duele, nos preocupa y esta clase de charlas, esta clase de conocimientos nos va a permitir al menos acompañar en la prevención sobre todo. A ver, primero esta capacitación se desarrolló por un compromiso que se hizo en una reunión que hubo aquí en una asamblea comunitaria, porque había muchos problemas de consumo de drogas, de venta de drogas, entonces se llegó a un convenio. El objetivo es trabajar con los padres, trabajar con los padres un poco para que ellos vayan identificando, dándose cuenta de cómo, perdón, vayan dándose cuenta de cómo identificar si un chico está en consumo, dándoles ciertas directrices adicionales a eso, dándoles ciertos consejos de cómo hablar con los chicos. ¿Por qué esa palabra repetitiva de que la droga es mala, la que la droga es mala, ellos no entienden? Porque lo que ellos están experimentando es otro tipo de cosas, placer, gozo. Entonces hay que cambiar el enfoque. Viene diciéndoles a dónde pueden acudir si ya tienen un problema en casa. Bueno, también haciéndoles ver que el ministerio está preocupado por el tema y que estamos trabajando como población, perdón, estamos trabajando con la población para que ellos puedan identificar, ayudar y no están solos. Nosotros como ministerio estamos para apoyarlos.